¡Hola! Todos que conocemos, vemos ese instinto maternal que tú tienes, pero ¿cómo vas a ser de abuela? ¿Cómo te lo imaginas? Porque es un amor, me imagino que es diferente, pero indescriptible. Es algo, bueno, no sé todavía las abuelas que me digan qué es lo que tengo que hacer. Pero lo que yo puedo decir es que sí es verdad que para mí, ¿sabes qué? Ustedes son como mis hijas y tú me has adoptada. Y es como, para mí, mis hijos son los más grandes del mundo. Y entonces, ahora imaginarme que de mi hija va a venir ahí otra criaturita que... ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Bienvenidas! ¡Felicidades! Gabi, William, ¡bienvenida! ¡Te conocí a tu amiga! ¡Felicidades! ¡Felicidades, William! ¡Pásale, por favor! No lo puedo creer que esta muñeca va a ser mamá. Y me dijiste que no podía venir. Yo pensé que tú sabías. Y la sinvergüenza de Carles, la productora, también me dice felicidad. ¡Ah! ¡Mi flaquita! ¡Qué delicioso! Siéntense ahí, junto allí. Sí, sí. Junto allí. Al lado de la suegra que te tiene. ¡Gaby, está súper bien! ¿Te conocí? ¡Ah, sí, Gabi! Sí, imagínate. Le estaba contando a él que yo vengo desde chiquita y me estaba nerviosa en pensar que ahora voy a tener un bebé propio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Emocionada! Muy emocionada. ¡Emocionadísima! Sí. ¿Cómo va a ser madre y abuela? ¿Cómo te imaginas a tu mami de abuela ahora, eh? Es que me da gracia porque yo le digo, no sé qué comprar o no sé qué buscar primero. Ella, no te preocupes. Voy a tener todo doble en la casa. Quiero mi propia versión de el pack and play. Quiero todo, como comprar doble de todo. Ella me dijo, ¿no? Del cochecito. Y yo dije, ay, no, yo voy a comprar uno que le guste más. Para que entonces se quiera quedar más conmigo. Pero ya se sabe si es niño, niña. Pues lo sabremos. ¿Pronto? ¿El lunes? ¿El lunes? ¿El lunes? ¿El lunes? ¿El lunes? ¿Qué crees? ¡Dios mío! Oye, voy a platicar con el papá porque... Yo me imagino que te han estado volviendo loco, ¿verdad? Estas mujeres en la casa. ¿Cómo te sientes? Bien, muy emocionado. Leyendo mucho de cómo es el padre. Pero pues... Me encanta que tengo una buena relación con mi suegra. ¿Qué tal es de suegra? Pues al principio... Se supone que tú dígate desde el principio. Pasé fue... Obviamente como madre que protege a su hija. Fue una serie de preguntas y un proceso. ¡Fue una relación! Pero fue una relación... Sí, fue una relación que creció poco a poco y pues súper contento y muy bendecido de tener una suegra que tenga. ¡Suscríbete al canal!